Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami, no me llames Que yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Butcher, y yo me voy pa' la calle Mami, ese es mi estilo, en el maquinón, dinero en el vertigo Todas las mujeres están locas conmigo, pero mañana yo regreso contigo Estamos pa' de hora, pa' el vacío Prendemos la junta, pisos del alcohol, el party encendido Con el reggaetón, siempre pienso en ti, yo te quiero un niño Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami, no me llames Que yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Yo nunca voy a fallarte, ese no es mi intención Tú tienes mis sentimientos y además mi corazón Pero llega el fin de semana, y yo pierdo el control No me espera hasta que salga el control Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me busques, mami, no me llames Yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle No me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle, y yo me voy pa' la calle